de la décima para arriba se jugaba mucho en el día de la madre se acuerda cuando tocaba el semestre puedo pensar voy a decir algo voy a decir al aire algo que pensé yo soy Angelisi me estoy jugando las selecciones en Boca me estoy jugando a hacer el juego contra River pero quizá le conviene no jugar en la gana de Boca por ahí es el último clásico yo trato de jugar en la cancha de Boca a ver ¿dónde Boca tiene más chances de ganar la River? ¿en la cancha de River o en la cancha de Boca? ¿dónde tiene menos chances de perder y que tenga problemas Boca? que sea en la cancha de River no, no, Boca, a ver, pará, pará se puede ganar en los dos lados pero si yo soy Boca me parece que Mauro está sumando yo voy a sacar cualquier posibilidad de chica o viene todo, que te trae menos problemas eso estoy diciendo vas a terminar, te voy a terminar hay que ver si juegan ahí todavía a ver si lo suspenden y por ahí van a jugar de vuelta a Madrid hay que hablar, eh ya la termina no, no, la está termiando él no, no, pues hay donde me parece ah, pero ahora compró un camión no, pero por el lado tiene Boca compró un camión para ir ahí no entiendo lo que es termiando usted debe querer hacer eso entre estrenar el micro ¿no? Pablo, Pablo ustedes estaban chocho para jugar en Madrid pará, pará Pablo, salgamos chocho, ustedes estaban chocho no me hagas hablar salgamos salgamos de ahí por favor salgamos de ahí por favor hay una parte ¿por qué no jugaron? no quisieron jugar ahí dale otra vez sin chicana sin chicana hay una parte en la cual la ventaja o sea, vos querés jugar en la calle hay quien habla de no querés jugar pero bueno es imposible es imposible no, está bien ¿ustedes no quisieron jugar? igualmente recién yo te lo estaba diciendo en serio Yo te iba a sacar Lo que pasa es que tenés Un componente de chicana tan alto Que es imposible despojarse Yo lo desayamos de cualquier chicana A ver, vos tenés ventaja puntualística en tu cancha Y por eso preferís jugar local Lo que sí tomo como un punto que decía Mauro No digo que sea parte de la negociación Que si vos perdés en tu cancha Podés tener el efecto boomer que tenés a tu gente para insultarte Creo que eso quiso decir Y el otro punto que también lo dijo el torno pasados No, Dani, ¿sabés qué pasa? Es que vos lo estás y hasta te enoja Pero no estamos como lo vivimos nosotros Es como lo viven ellos Porque no somos nosotros los que estamos diciendo Porque vos me hiciste la seña, monedita y listo Ellos no juegan, monedita y listo Pero es el penal más largo del mundo Como sé que se tira siempre a la derecha Él sabe que yo sé, se va a tirar la izquierda Ayer tres personas me dijeron Vuelve el piti, vuelve el piti, vuelve el piti ¿Qué le digo a esas tres personas? Es que es imposible que no se vayan El líder Atlanta de Estados Unidos Pero él dijo que no ¿Qué pena? No, es que tampoco se va del Atlanta ¿Qué dice usted que vuelve el piti Martínez al sur argentino? Sí, algunos a otros no No, a mí me gusta, son grandes jugadores ¿Ve, piti Martínez? Se equivocó Te voy a decir algo Piti Martínez Económicamente está fenómeno Yo no hablo Piti Martínez seguía en River Jugaba en la selección Sin duda Y yo el caso a Lario Si quiere un día lo charlamos Sí, no ¿Cómo puede ser que a Lario Que metió 500 goles en River Eligió mal? Hoy en su frente Pero eligió mal Y ya sabíamos Esas son las cosas que tenemos Hay que verlo Los jugadores tienen que pensar a veces Claro Los jugadores de selección Te estoy hablando Qué lástima Que a veces tienen que pensar Que por ahí ganen un poquito Medir a un lugar En Uganda Que se asegure No, pero perdón Pero perdón Juega la Bonde Liga a Prato Tal vez si a Lario Tal vez si a Lario No se hubiese ido No llegaba a Prato Totalmente Pero es cierto lo que dice Juega la Bonde Liga No juega en un país menor Maurito Para cerrar Porque tengo que ir a Tijuana Bueno El alta médica justamente Para Lucas Prato Esta semana A ver Licenciados Tanto Armani Casco y Suárez No van a estar para el partido Copa Argentina El próximo miércoles Pero Todos los cañones Al partido del 23 Frente a Cruzeiro En el Monumental Partido de ida De esta Copa Libertadores Que lo tiene a River Nuevamente Entre los candidatos Tenemos que hacer una pausa Llamamos a Tijuana Juega a Boca Estaremos en la transmisión De Boca esta noche Boca frente al Tijuana Pausa Y ya seguimos Un travesti ¿Puedes jugar? No, vení Casi ahí No, por favor Por favor No, por favor No, no No puede ¿Está mal la pregunta? No, sí está mal No, sí está mal No, no No, no No, no El fútbol no descansa Y vos lo celebrás Boca de River Se pone a punto Para la vuelta de la Superliga Y la Copa Libertadores El equipo del Faro Y el de Gallardo Se van de gira internacional Vos lo ves en vivo Y en Fox No te lo pierdas En peligro Suscribite Ahora el Pac-Fútbol Ingresando en Pac-Fútbol Punto con Fútbol Qué balo Por Dios Qué balo Entonces la cabeza Salí de ahí La cabeza No, pregunto Un día me vas a responder ¿Cómo? De lo que te dije Te pregunté ¿Qué? Quiero saber Si una persona Que se siente mujer Que nació hombre Pero se siente mujer Si puede jugar El campeonato Del mundo femenino Bueno Si legalmente Es considerado mujer Si legalmente Es considerado mujer No hay ningún impedimento legal ¿Por qué no? Tiene un documento Que acredita que es Exactamente Él puede jugar Si no Lo hablamos otro día No, no Me parece un tema No Es un tema serio Bueno Porque vi el campeonato del mundo A ver Quiero decirles algo Nosotros No seguimos En Brasil Pasaban los partidos Del mundial Que fue un éxito Para mí Bueno Fue un éxito Aquí en la Argentina Con rating altísimo Sí, sí, sí Y en Brasil La verdad que también lo vimos Y vimos partidos Nos sorprendíamos Como juegan Sí Nivel 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 Las grandes potencias Estados Unidos Grandes potencias Fue muy bien Y Argentina fue histórica La actuación Está Juan Fernández Juan Seba compañeros ¿Cómo les va? Abrazo grande para ustedes Porque vos te fuiste a Brasil Y después yo estuve por Estados Unidos En este momento estamos en México En Tijuana Porque esta noche Transmisión de Fox Boca va a jugar El último partido de la gira Frente al equipo local Tenemos cuatro horas menos aquí Serán A las siete de la tarde nuestra Veintitrés de ustedes En este momento Más allá de jugar esta noche El equipo de Alfaro Va a hacer una activación En el estadio caliente Estadio que se va a jugar El partido Más que nada para Ir acostumbrándose Es césped sintético Y por eso Alfaro Quería que todos los jugadores Vayan a hacer Una pequeña activación Quiero contar algo Importante Que tiene que ver Con lo de Gianno Hurtado Más allá de la carta De gimnasia Y de lo que ha ocurrido En las últimas horas De esta cuestión de gimnasia Y esta queja Y demás A mí me dicen Que a más tardar mañana Hurtado Va a firmar Su contrato con Boca Ya se hizo la revisión médica Boca le hizo una oferta De 5 millones de dólares Por la totalidad del pase Y a pesar de que Se habla de la oferta Del Gianno de Italia Si mañana Hurtado No firma el contrato El propio jugador Está dispuesto A ejecutar La cláusula de rescisión Lo que sería Un problema para gimnasia Y una solución para Boca Pero Boca No quiere llegar a eso Por eso Si mañana no firma Esto Va a tener El final que espera Boca Es increíble Porque el jugador Tiene todo el derecho del mundo De elegir donde quiere jugar Me parece fantástico Que elija Boca Por sobrelleno Hasta me parece normal Ahora Que gimnasia Tenga dos ofertas Una de 5 Y una de 9 Y el mundo Lo obligue Prácticamente A que tenga que vender por 5 Y no por 9 Una locura Nunca visto No, el mundo no Fede, el jugador El mundo no El jugador Hurtado no quiere ir a Italia Hurtado quiere jugar en Boca Ya dije lo de Hurtado Repito Me parece normal Entendible Y yo A ver Pienso con la cabeza Hurtado Está bárbaro Es más Boca que Genoa Pero sin ninguna duda El tema es Que como que hay una presión mediática El final le tenía que vendérselo a Boca No muchachos Así venga Cambaceres Y me paga más Yo soy club vendedor Ojo que esto puede ser Un referente malo ¿Por qué Raúl? Y porque sí Porque después viene Viene un equipo como ahora Después no lo critiquen Los jugadores Cuando digan Me quiero ir del club No Es como si quiere ir Si juega la Copa Libertadores Vamos a esperar una semanita Después los quiero escuchar No entiendo ¿Dónde vas? No, no Porque mañana viene No quiero que después Huelen del club El jugador Está mal lo que está haciendo el jugador Está mal ¿Está mal? El jugador no tiene derecho a decidir Sí, sí, claro Tiene derecho a decidir Pero en este caso Hay una oferta Importante también A ver, Gimnasia es el dueño Gimnasia es el dueño De la ficha No es un tráfico de personas Es el dueño de la ficha del jugador Es el dueño del pase del jugador ¿Puedo aportar un detalle? Un pedazo Bueno, de 50% De otro 50% De un grupo empresario Sí, sí Ahora bien Ahora quiero ver Pero si Gimnasia Le dentro de la oferta Por 9 millones Y es mejor que la de 5 Yo estoy entendiendo La posición de Gimnasia Pero no tiene que participar Juan ¿Qué posicionan? Quiero aportar algo Boca le paga cash Así, todo junto Los 5 millones de dólares El Genoa ofrece Un millón y medio por año Y no tiene buena fama El equipo italiano A la hora de pagar Los préstamos de los jugadores Y esto también Hay que tenerlo en cuenta Juan, a ver Dame Vamos a estar en la transmisión Hoy por Fox World Premium La presentación de Boca Frente al Solos Solos, sí Dame la formación de Boca Boca va a ser Dos tiempos El primer tiempo Un equipo En el segundo tiempo Otro Alfaro quiere que El último partido Los jueguen todos Solo va a repetir Izquierdos En los primeros 45 Marcos Díaz Bufarini López Izquierdos Emanuel Mas Bebelo Reynoso Almendra Campuzano Pavón Tevez y Benedetto En el segundo tiempo Salvo Izquierdos Van a cambiar Todos los futbolistas Bueno ¿De dónde es este equipo? México De México Tijuana Ahí dice Solo De México De Tijuana México ya sé Tijuana Tijuana Pasate a San Diego Ahí al lado ¿Trabajé un puente? No lo lindo que es San Diego Vos estás trabajando Sí, venimos de ahí Venimos de ahí ¿Toraba o no? Porque en Brasil Mami No, no, no Salado Más o menos No te creas que tanto No te creas que tanto Seba Saladito Brasil Bueno Abrazo Juan Abrazo Seba Nos reencontramos a la noche Abrazo grande Hacemos una pausa Bueno señores Antes de irnos Es un grupo Es el grupo Avellaneda Es el grupo Avellaneda Está nuestro compañero Nico Brusco Por favor ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Independiente Bueno Colegio ¿Vale acá? No, mi colegio San Pío 10 de Matadero San Pío 10 de Matadero Bueno A ver Independiente El jugo un amistoso Perdió un acero Frente Nacional Lo más importante Roa se hace la revisión médica De mañana Ya llegaron Chávez y Barbosa Uy, ella me gusta Y el presidente del Montreal Impact Le bajó el pulgar a Piatti Por el que vienen negociando Hace semanas Dijo Piatti se queda Hasta el 2020 Le vamos a renovar Por un año más el contrato Otra vez trabado lo de Palacios Hay conflicto entre la dirigencia De talleres Y el representante Se te ríe el profe Se te largó a reír El representante Racing Bueno Seba Pensando en armar El mejor equipo de América De cara al año que viene Esa es la idea Que tiene la dirigencia Por eso Está por cerrar ahora A José Luis El Pumita Rodríguez ¿José Luis? Defensor de Danubio De Uruguay 22 años Ya estuvo en las juveniles Es una apuesta Sumado a la llegada De Montoya A la llegada de Rojas La llegada de David Barbona Y además volvió El Pulpo González Por eso hay mucha ilusión De cara Obviamente Estos 6 meses que se vienen Y ni hablar de la próxima Copa Libertadores Que es el gran objetivo Muy bien Pellegrini San Lorenzo ¿Por qué él se sentó allá? Porque los tiempos que tiene Son más años Son más años Porque quisieron hacer el clásico Tiró la chapa Son los chicos de colegio Y el Perceptor Aparte el señor La Sabelunga Y aparte con los tiempos Que trajo Mejor que esté sentado Bueno Mejor que esté sentado El chino Pellegrini Me da su poquito Séptimo Siete refuerzos Tiene San Lorenzo Va por los hermanos Romero Ángel y Oscar A mí lo que me cuentan Si no viene Oscar No viene Ángel Y Oscar es el que jugó En Racing ¿Y si no viene Ángel? No viene Oscar Tampoco Y el otro Refuerzo Por el cual San Lorenzo Está haciendo gestiones Es Ramírez El jugador de talleres Que juega en Argentina Juan Ramírez Buen jugador Según Dinos Muy bien El tema es que San Lorenzo Puede hacer 5 cambios En la Copa Y es probable Que haya 8 o 9 refuerzos Hay varios jugadores Que los que San Lorenzo Contrató Que se van a quedar Fuera de la nómina Para jugar En 15 días Frente a Cerro Porteño Vélez Lo dije ayer Vargas No Terminemos con lo de Boca Porque Boca no va a poner A mí me dicen Que si los chinos Suben la oferta Del Español de Barcelona Se va Al Español de Barcelona